Shelly News, Tutu Limpo 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 Partido Mal le chamo, ta parra Dando tu me gusta pela bajo Yo elongoshu te daba que le chamo Fica tipo que da ma brinca ficou Para hacer en tu cuerpo de un poquito Y elas tá se llamada y tu nadal no te fui Ya delo guanta tu peis mas elas otas menti Te apeteo oportunidade, te hui que deo pierdo ta fama Y elas ta perteneca a caprese esta baby na ma ma ya Le llamaron la tropa de ballera, y en la da sí mentir Le llamaron la tropa de acimera, y esta tipo no quefi Le llamaron la tropa de ballera, y en la da sí mentir Y en la da sí mentir, y esta tipo no quefi Make music Shelly News, Tutto Limpo Gracias por ver el video